Buenas tardes, mis cielos y mis cielas, mis tulos y mis tulas. ¿Cómo están? ¿Han estado bien? ¿Tranquilos? Pues yo sí, me la pasé bastante relajado ayer. Hasta claro, me meto a redes sociales y no toca ser monza farrancho. ¿Y qué pasó? Simple. Nimu, la vtuber más grande de Latinoamérica, y lo digo en serio, no es en joda, resulta que ella trolleó a fans y haters. Ya que recordemos que hace algunos días, si has estado más o menos siguiendo esta polémica, o sea, el Nimu con este tuit anunció que se iba a armar un OnlyFans. No necesito explicar qué es un OnlyFans, simplemente es esa página la cual comenzó como una especie de servicio para que famosos se juntaran con sus seguidores, y terminó siendo básicamente un sitio donde intercambias el pack por dinero. Ok, me parece perfecto. La cosa es que cuando Nimu anunció esto, mucha gente quedó autónita, o sea, ¿cómo qué? Nimu va a empezar a publicar Rule 34 de su personaje, el cual, por cierto, si llevas tiempo siguiéndola, ella siempre ha estado en contra de sexualizar su personaje, o sea, no le molesta si otro lo hace, pero ella misma nunca lo ha hecho, por no decir que es un tema que le incomoda bastante. Así que para cualquiera que conociera mínimamente a Nimu, ya se le alza las red flag, como que ya empiezas a sospechar de que aquí algo está mal. Aunque claro, esto a los pajeros como que no les importó, especialmente cuando Nimu hizo este tuit diciendo, nunca dije que el avatar estaría en el OnlyFans, por lo que muchos pensaron, ¿qué? Sin contar que ya hace un tiempo no es noticia para nadie, que se filtró básicamente la foto de Nimu, de su cara, de su cuerpo, bueno, la cara completa no, pero sí tenemos su silueta, y mucha gente quedó bastante caliente con el aspecto de Nimu, ya que hay que ser sincero, no es para nada fea. Por lo que todo esto llevó a que los faperos crearan un reddit de más de 8000 miembros. Y se me hace algo bastante curioso, ya que no solamente era este reddit, crearon otros dos subreddits de respaldo, en caso de que tumbaran este reddit, el cual estaba hecho simplemente para filtrar el contenido del OnlyFans de Nimu, en caso de que Nimu se los tumbara por copyright, tenían dos respaldos. Imagínate toda esta gente, tan ilusionada con el contenido Rule34 de Nimu, ¿cómo se quedó cuando la fecha anunciada en este OnlyFans, que era el 7 de marzo creo que estamos, ¿no? El 7 de marzo del 2022, ya estaban como ansiosos, ya estaban como saboreando el pan. Pero lo que esta gente no pensó es que Nimu, creo yo, no he estado muy al pendiente de ella, se había tomado una semana de descanso. Y justo volví a Twitch, y obviamente a hacer stream este mismo día. De hecho, editando este video me di cuenta de algo, Nimu llevaba más de dos semanas sin hacer directos, hasta que el día de antier hizo un directo solo para suscriptores. Pero, el directo potente fue el de ayer, donde ya fue todo esto del troleo. Así que normal, Nimu básicamente comienza el directo sin mostrar su avatar, así como si fuera un directo de los míos, así bien chafa. Hasta que de repente, obviamente todo esto era un fucking rigroleo. Y hasta la misma Nimu se pone a cantar, We're the strangers to love, You know the rules, And some do I. Así, todo eso mamada, o sea. Honestamente, ¿ustedes esperaban que pasara otra cosa? ¿No notaron que todo esto era una campaña de marketing para promocionar su regreso? Y que de hecho a Nimu le salió como anillo al dedo, ya que alcanzó un récord de casi 90.000 personas viéndola en directo, como si fuera el putísimo Auronplay. Por lo que honestamente, era obvio que era un troleo. O sea, yo por lo poco que conozco a Nimu, que no la conozco bastante, he notado que es una persona bastante reservada con su apariencia. Hay personas que simplemente no les gusta compartir su apariencia física. Eso no significa que estén feos. Simplemente, les incomoda. Y Nimu es parte de ese sector. Le incomoda mostrar su cuerpo. Así que era obvio que no iba a ser un OnlyFans. Ay, que pudo hacerlo con el personaje. Ella se llena la boca diciendo que nunca ha sexualizado su personaje, especialmente cuando tenía el primer modelo VTuber, y este era como una niña. Ella nunca la sexualizó, porque le incomodaba. Ahora que su modelo VTuber es una adulta, no iba a empezar a sexualizarlo para nada. Y Nimu básicamente termina el troleo, poniendo esta foto de perfil así toda bugueada. Honestamente se parece al Silver, ¿no? Solo le falta ponerse a vender NFTs. Y termina con este tuit así como, Cerecita sobre el pastel, donde dice, a los que se ofendieron porque fue un troleo, ¿qué se siente ser un pajero y quedarse con las ganas? Pues, no lo sé. Yo desde un principio supe que esto era un bait. Recuerdo que hasta me lo pasaron por mensaje privado. Oye, Ecuadorian, ¿viste que se iba a abrir un OnlyFans? Yo en mi cabeza pensaba, ¿es tan obvio que es falso? ¿Es tan obvio que va a terminar siendo un rigroleo? O sea, es el top 10 finales más obvios del anime. Aunque claro, no fue tan obvio para los pajeros de Reddit. Y hasta el admin puso unas disculpas, o sea, el comunicado después del troleo, diciendo, bueno chicos, no sé qué decir, más que pedir una disculpa a todos, la neta, esperaba un poco esto, pero había que mantener la fe en alto. ¿Cómo que fe en alto? Nimu cavó su tumba en su carrera, pero también nos clavó un hueco en el... Me hicieron reír tan fuerte que hasta me hicieron toser, no sé qué mierda hacer con el Reddit ahora, con tanta gente. Los quiero mucho, créame. Amo esta comunidad, no quiero dejarlos así como así. Yo pienso en los miembros que como yo es tan decepcion... Están decepcionados. Pues no me queda otra más que admitir mi culpa. Pero de aquí no me voy solo, porque me voy con una... Con una... Con una buena mirada... Es que no puede... Es que me da mucha risa. Porque me voy con una buena mirada de ustedes. Con una buena experiencia. Con una buena comunidad. Ustedes... Ustedes son libres de salir o no. Pero que sepan, yo siempre pensé y abogué por ustedes. Abogué por ustedes. Y esto es algo que deben tomar en cuenta. Ningún administrador de un Zoom Reddit, de ningún OnlyFans, se va a parar a pedir disculpas. A tener los pantalones bien puestos. Así que pido las mayores disculpas. Los quiero mucho. Y esto no era lo que esperaba para ustedes. Espero que reflexionen y los quiero mucho. Les voy a decir algo. El troleo de Nimu. O sea, como que Nimu, cantando en directo Never Gonna Get You Up, la verdad es que no me dio risa. Fue como... Ah, vaya. Era obvio. O sea, era un chiste que se veía venir. Pero leer esas declaraciones del admin del Reddit. O sea... No, loco. Es que no puedo. Está demasiado chistoso, huevo. Está demasiado chistoso. Bueno, creo que esto resume todo. Básicamente, Nimu se había tomado un descanso. Luego volvió con esta campaña de marketing que era obvio que iba a terminar en troleo. Pero aún así, gente terminó decepcionada. Que es que no puedo evitar cagarme de la risa, huevón. Está demasiado chistoso. Pero bueno. Igual esto de afectarle la carrera a Nimu. Ah, la pija, huevón. Sobrevivió a la polémica con Zoe. La man es como... No sé. Como cierto virus que por más que lo combatan, sigue evolucionando y evolucionando. Y el cabrón simplemente no se muere. Se podría decir que Nimu es eso, pero más cabrón. En un buen sentido, claro. No piensen que estoy ofendiendo ni nada. Pero en fin. No tengo nada más que decir. Las risas estuvieron bastante buenas, huevón. No hubo pack. Pero hey, las risas no faltaron. En fin. Muchísimas gracias por haber visto este video hasta el final. Lo agradezco bastante. No soy mucho de hacer videos de VTubers últimamente. Ya que bueno. No ha habido ningún tema de mi interés. Y no sé. No me llamó la atención hablar de Silver. Y que lo estafaron con sus NFTs. Pero bueno. Es algo diferente. Generalmente los que hacen NFTs son los que estafan. Esta vez el que hizo los NFTs fue estafado. Pero bueno. Eso ya no tiene nada que ver. Super X. Pero en fin. Se cuidan flacotes. Y no olviden. Never gonna get you up. Never gonna let you down.